Aunque el caso de Nafta Lubricantes haya gestado durante administraciones municipales pasadas y se incurrieran omisiones por parte de los alcaldes en turno, el Ayuntamiento de Mazatlán actual tiene que pagar la indemnización de 141 millones de pesos, comentó el diputado José Antonio Crespo López. Y es que el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres ha comentado que no pagará pues el caso sea turnado al Congreso del Estado y a la Auditoría Superior del Estado, luego de que un juzgado federal girara la orden al Ayuntamiento de Mazatlán para que indemnice, el municipio se ha negado a hacerlo, pues han buscado a los diputados para que analicen el asunto. Mientras no se haga una buena investigación no podemos determinar, pero acuérdate que nosotros en el Congreso del Estado ya hicimos una alianza con investigación financiera, no me acuerdo cómo se llama, la unidad de investigación financiera. Entonces esta unidad lo que va a ser única y exclusivamente sacar quién es el responsable y sobre el responsable van a encauzarse las cosas. Aunque ya exista la resolución de un juez federal, la hace solamente investigará y por lo menos en seis meses determinará que se realice el pago, dijo el diputado Crespo López. Defendió que el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, no es el culpable por dicho caso, pero si tiene que pagar lo tiene que hacer, reafirmó el diputado de Morena. Lamentó que aunque son del mismo partido político, Benítez Torres y Crespo López se tienen que cumplir con los estatutos de honestidad. Cuando decía, no tienen que hacer esto, no tienen que hacer esto, no tienen que hacer esto, y cualquier funcionario público que entre en una base de corrupción se va a ir a la cárcel. Muchas veces nos lo dijo André Manuel López Obrador, así que aquí en este sentido de lo que está haciendo el químico Benítez Torres en Mazatlán, no es su culpa, no es su agraviante, pero si a él le toca pagar una base de corrupción, la va a tener que pagar. Alberto Aguilar, Meganoticias.